Bueno, estamos de regreso, 10 y 28 en esta mañana. Aquí estamos en la pantalla del BRTV. Vamos a establecer la comunicación con la fiscal Vanina Lizazo de la ciudad de Junín. Tiene que ver esto con un caso resonante que se produjo, la detención de una persona de general Arenales, en el lugar en el cual, bueno, obviamente no solo llegamos a diario con nuestra programación, sino que además siempre tenemos a nuestra compañera Marina ahí con toda la información. Tiene que ver con una persona que fue detenida, acusada de estupro, grooming y abuso sexual. Por eso tenemos conectada a la fiscal para conocer más en detalle este hecho que tiene connotaciones realmente aberrantes, según lo que ha trascendido y lo que hemos visto en distintas publicaciones en medios de comunicación de la zona. Doctora Lizazo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Juan. Buen día, Jimena. ¿Cómo están? Acá estoy trabajando, así que disculpen si se abre la puerta, si pasa algo, porque no puedo paralizar lo que es la fiscalía, por menos en una mañana laboral. No hay problema. Sí, es un caso aberrante. Desgraciadamente tenemos mucho. Este trascendió, bueno, porque estuvo projubo dos meses, la búsqueda fue bastante importante, hicimos mucho trabajo. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, perfecto, perfectamente. Ah, bueno. Bueno, les cuento, si quieren, cómo se inicia la causa. Esta causa inicia con una madre que denuncia la averiguación de paradero de su hija. En ese momento tenía 15 años, la hija, y es de esta hija, del partido de esta hija, de Seracini. Sí. Bueno, con la averiguación de paradero terminan encontrándola en Arenales. A la menor, ella en un primer momento no cuenta nada de lo que había ocurrido, dijo que se había venido con un amigo que estaba con los padres y que la habían tratado muy bien, que los padres habían sido amorosos, que la habían cuidado y demás. Con los días, esta menor le cuenta a la hermana que había pasado algo y, bueno, así pudimos determinar, después de una cámara Gettel, que en realidad este hombre, Massini, había primero captado a la menor diciendo que él también era menor de edad, diciendo perfiles falsos, obviamente, que tenía 17 años. Tenía distintos perfiles en Instagram, en todos decía que era menor de edad, por los cuales intentaba ir captando menores en todas partes del país. Bueno, la capta esa menor cuando ella le da determinados datos de dónde vino, se va hasta allá a buscarla un día, ahí la menor, si bien se da cuenta que no era la edad, es como que le da un poco de vergüenza de decir que no tiene la madurez para enfrentar esta situación, y ahí se culmina la captación. Después se la trae hasta Arenales, inclusive la trae con un perro, con un gato, con el bolsito, con todo, está dos días en Arenales, y ahí es donde la rescatamos nosotros y comienza la investigación muerta. Bien. Cuando después de la cámara Gettel hacemos el allanamiento, bueno, en la computadora y en el teléfono de físico encontramos más de 600 imágenes de pornografía infantil, que ya no se llama más pornografía infantil, porque ningún niño, ninguna criatura tiene la capacidad de hacer pornografía. Sí. Encontramos producción casera, encontramos muchas imágenes de menores en la casa de él o captadas por él en el teléfono o en la computadora. Y como seguramente ustedes me van a preguntar lo que me pregunta todo el mundo, ¿cuál es el consejo? Sí, claro. Que los voy a adelantar. Todos los menores, o muchos de los menores hoy en día, lo que hacen es, envían fotos de sus partes íntimas o de actos íntimos a otras personas que ellos creen que son de su misma edad. Claro. Estas imágenes, ellos las tendían con el relojito, con el temporizador, pensando que nadie puede hacerle una captura de pantalla. Y es así. Pero existen aplicaciones, que obviamente los pedófilos las conocen todas, donde se filma directamente esta emisión. Claro. Entonces, encontramos en el teléfono de Mancini muchísimas imágenes de menores que le mandan su contenido íntimo, su parte de abajo, de arriba, o cosas peores, con el temporizador y él lo comienza a filmar desde el principio del diálogo con estas aplicaciones, que no le avisan al otro, al emisor, que están captándose estas imágenes. Estas imágenes después forman parte de las redes. ¿Por qué? Porque los pedófilos, para poder ingresar en la red dark, o la red oscura, que es donde ellos operan, con este tipo de imágenes, ustedes tendrían que ver lo que se puede llegar a ver en una computadora. Porque si hablamos de chicas de 14, 15 años, digamos, no nos llama tanto la atención. Pero hablamos a veces de imágenes de criaturas de 3, 4, 5, 6 años, y cosas horriblemente cruentas. Uno queda, cuando hace este tipo de trabajo, queda destruido, les aseguro. Bueno, estos pedófilos, para poder ingresar en estas redes, donde entre ellos se intercambian material, tienen que aportar material. Claro. Entonces, para eso producen sus propias imágenes. Porque si no tienen imágenes nuevas, que no están bajadas de ninguna red, no los dejan ingresar a las otras redes. Por eso, mi consejo siempre para los menores, aunque estén completamente seguros de que el que está del otro lado, que es un menor de edad, no saben si en realidad a alguien no le quitó el teléfono, no le robó el WhatsApp, no le duplicó el WhatsApp, y están en realidad chateando con otra persona. Si no le manden imágenes a nadie, por lo menos de sus partes íntimas. Exactamente, ese sería el consejo ideal. Este caso que trasciende por esta joven, por esta adolescente, ¿no habría sido el único que llegó a concretarse como un encuentro por parte de este hombre? No, no, no es el único. Él tenía siete perfiles en funcionamiento y pudimos determinar por lo menos tres menores con los que había podido concretar. Ya te digo, más de 600 imágenes, había 17 de producción de él. Realmente el trabajo que hace la gente del Instituto de Cilospedofilia o de la ayudantía de Cilospedofilia fue impresionante, porque ya te digo, procesar estas imágenes, verlas, estar todo el día mirando esta clase de cosas para determinar. Después lo que hay que hacer es un trabajo muy fino, es, a ver, si ves en el video, por ejemplo, la campela esa que se ve acá atrás, o si vemos en el video en la pared, entonces podemos decir, ah, es un productor de imágenes. O no, o son imágenes que ya circulan en la red por cuyas características ya sabemos la identidad de las fotos. Bueno, todo este trabajo lo hizo la ayudantía fiscal de Cilospedofilia, que fue impresionante, y bueno, gracias a eso logramos convencer a la jueza de que nos dé una orden de detención, y después de dos meses de búsqueda, de intervenir teléfonos y demás, lo pudimos encontrar en Calamuchita, en Córdoba. Ah, bien. Digamos, se había buscado, estaba prófugo. Estaba prófugo, hacía dos meses con la orden de detención, después de que se hizo la cámara GESEL, nosotros pedimos la detención enseguida, no nos dio la fuerza de garantía, porque ahí ya sabíamos que la gente lo entiende como violación, hoy en día se habla de abuso sexual. Sí, sí, sí. Había abusado de la menor, y el primer abuso había sido cuando la menor tenía 14 años, inclusive, esta primer menor. y pedimos la detención, el juzgado de garantías no nos da, y cuando ya la estudiantía de ciberpedofilia nos acompaña, el informe de las imágenes, ahí sí nos daba la detención, esto había sido en marzo, estuvimos dos meses buscándolo con policía federal, y terminamos haciendo intervenciones telefónicas, y bueno, por eso lo pudimos encontrar en Calamuchita. Hasta ahí fue la federal a buscarlo. ¿Y ahora cómo va? Vanina, ¿cómo sigue todo esto? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya tienen pruebas? ¿Y ahora? Sí, nosotros ya le tomamos declaración, que obviamente se hizo uso de su derecho de abstenerse a declarar, al día siguiente que lo detuvimos, ahora tenemos unos pocos días para terminar la preventiva, y después de eso se eleva la causa a juicio. Para nosotros, como hicimos toda la prueba antes, tuvimos mucho tiempo para trabajar, una causa la empieza en noviembre del año pasado, y lo que más tiempo lleva en general es apertura de teléfonos y cámaras, y lo hicimos rápido, porque nos parecía un caso grave, logramos darle prioridad, la parte de la prueba está toda terminada. Pues vamos a ver si en el juicio oral, él hace lo que se llama un juicio abreviado, aceptando su responsabilidad, y estableciendo una pena, o no, o van a juicio oral, en cuyo caso no hay público, porque esa clase de delitos, el juicio es sin público, para resguardar a las menores, ya les digo, las imágenes, no se lo recomienda nadie, pero si algún día quieren acercarse, les podemos mostrar dos minutos de imágenes y salen descompuestos. Entonces por eso no se permite público. Y con suerte el juicio podría estar dentro de dos años, mientras tanto no va a salir. Bien. Aparecieron nuevos testimonios a partir de las evidencias que encontraron, en el teléfono, en las imágenes, digo, de víctimas que hayan declarado también. Sí, sí, igualmente hay algunas víctimas que nos faltan, porque ese sí también es otro trabajo, los menores no tienen su nombre apellido. O sea, el Instagram no dice el alinealizazo. Dice, juancito, arroba, número, entonces hay dos o tres menores que sabemos que son víctimas que todavía no las pudimos ubicar. Este es otro trabajo que hace también el ayuntamiento fiscal de ciberpedofilia, de ir buscando conexiones en común con alguna dirección de mail, o con algún número de teléfono, o con alguna otra red social, para ver si podemos determinar la identidad. Sabemos que una de ellas, por lo menos, no es de Argentina. Las otras dos, por algunas cosas que hay en los diálogos. Pero bueno, hay todavía tres víctimas que nos faltan identificar. Nosotros sí vamos a elevar la causa por lo que ya tenemos. Pero vamos a continuar la investigación por las tres que nos faltan. La pregunta que surge también, ¿qué hacía en su vida cotidiana este hombre? Mancilla, ¿no? Nada. Lo que pudimos determinar es nada, Ochanga. Vivía con los papás, los papás lo mantenían, lo ayudaban. Y algún trabajito relacionado con el padre. A los padres no se los puede culpar. Yo creo que si mi hijo de 32 años me trae una nena de 15 a casa. Pero no hay forma de acusarlos de un delito. Son padres bastante mayores. Seguramente estaban esperando que el hijo madure. No lo sé. Pero bueno, no hacía ningún trabajo laboral estable. ¿Y tenía una vida social activa o no? ¿Tampoco, digamos? Sí, no. Tampoco, claro. No se imagina que... Claro, no. Estaba muy solo. Claro. Era un sanitario. Sí, sí. Que en general se conectan con gente como esa, ¿no? Sí. Pero todo por internet, todo online. Bien. Vanilla Lizazo, bueno, muchas gracias por este testimonio. Me parece que es importante, más allá del hecho puntual, que es tremendo, como estábamos hablando, me parece que es interesante abordarlo desde un punto de vista general, digo, ¿no? Porque sabemos que hoy las redes son una vía muchas veces de acceso que simplifica, digo, ¿no? Aquel que busca este tipo de encuentros, bueno, las redes han simplificado todo. Y es una buena advertencia, no solamente para padres, para madres, sino especialmente para los mismos adolescentes, digo, ¿no? Más hoy en día que... Sí, más alerta. Los superiores empiezan a usar desde muy corta edad, entonces, nada, explicar los usos y tener una revisión. Las chicas voluntariamente de 8 o 9 años envían imágenes que son terribles. Y seguramente hay padres presentes atrás y controladores, pero las menores creen que con el temporizador no pasa nada. Y no. Después de esas imágenes circulan. Muchas gracias por estos minutos. Yo me voy a hacer una cámara Kessel, que me están llamando. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Vanilla Lizazo, fiscal de Junín, trayéndonos este caso.